En la edad de los porqués, a una abuela pregunté, ¿por qué los hombres reían? ¿por qué existe la alegría? Y la abuela respondió. Formó Dios el rostro del hombre, y brillo su aliento le dio, después se miró en ese espejo, y así la sonrisa inventó, y Dios hoy nos hace cosquillas, por si alguien tal vez olvidó, que un día este rostro de arcilla, del suyo el rey recibió. Una vez conocí, a un señor que jamás se reía, y después comprendí, de negocios tan solo entendía, escuche con los dos oídos, Dios Padre no es un solterón, Dios Padre nunca está aburrido, y vive de muy buen humor, Amor, por eso nos hace cosquillas, por si alguien tal vez olvidó, que un día este rostro de arcilla, del suyo el rey recibió. Una vez, conocí, a un señor que jamás se reía, y después, comprendí, lo internaron hace quince días. El hombre mintió, y ese día, se mezcla el dolor al placer, por eso hoy existe alegría, cosquillas que hacen doler, y Dios hoy nos hace cosquillas, por si alguien tal vez olvidó, que un día este rostro de arcilla, del suyo el rey recibió. La risa es como una estampilla, que Dios al comienzo pegó. Gracias. Gracias por ver el video.